hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal senderismo y campismo con jj como cada sábado os traigo una nueva ruta y en esta ocasión me desplazado nuevamente al embalse de la jarosa un entorno que me encantó la primera vez y que me dio a conocer un amigo mi amigo rafa que tal rafa el entorno está muy bien preparado muy bien acondicionado para dejar el coche y con mesas para comer tomar un picnic y reponer fuerzas también hay dos restaurantes eso sí es importante reservar bien y en esta ocasión voy a hacer una ruta muy sencilla muy familiar apta para hacer con niños que se trata de la senda la ruta del bosque plateado una ruta de algo más de kilómetros pero que se pueda contar en definitiva se puede amoldar a la condición física oa las circunstancias del momento en cualquier caso yo la voy la voy a hacer completa voy a hacer los 11 kilómetros y ser algo más y espero que disfrutéis con la ruta venga sin más arrancamos fijaros qué maravilla y es que esta zona está llena de arroyos este en concreto es el arroyo de los álamos mirar cómo va ha vivido estos días y se nota y es una maravilla después de las lluvias que hemos tenido estos días ver cómo los arroyos renacen impregnan el ambiente no sólo del ruido característico del agua al cubierto del arroyo sino también de del olor de esa humedad que es tan delicioso para el sentido del fácil venga seguimos que es cuesta arriba y voy un poco fatigado así que no no voy a hablar mucho bueno pues vamos a contar un poquito la historia es una zona de extensos finares que han sido flotados prácticamente desde desde la edad media ha sido sin lugar a dudas una de las fuentes de riqueza de esta zona y ya que bueno el pino la madera de pino se era utilizada por para hacer vigas y para la construcción de seres barcos etcétera entonces pues son conocidos los hacheros de guadarrama que eran expertos una gran fuerza y habilidad a la hora de utilizar el hacha no como yo pero no sé cortar un palito bueno pero aparte de la madera que proporcionaban los pinos los pinos de aquí de esta zona también cuentan con abundante resina la técnica de la resignación de aprovechar la resina de los pinos hasta finales de los años 40 fue una práctica muy habitual en esta zona y fue una una fuente de ingresos muy importante para el pueblo de guadarrama y las vistas a medida que vamos subiendo son increíbles espectaculares al fondo se ve la bola del mundo y la manifiesta si se aprecia con la otra cámara no me digáis que este entorno no es una delicia venga seguimos que ya me queda un poco de subida bueno parece que ya hemos acabado de subir y fijar qué fantástico mirador natural acabo de encontrar y vamos a contemplar un poco las vistas que hay detrás no os digo nada pero este va a ser un lugar fabuloso para tomarme y mientras me tomo este delicioso café aprovecho para enseñaros una de mis últimas incorporaciones al equipo esta pulsera de paracol que ha hecho se hace mi amigo felipe bien pues hay que dejar este lugar así que arrancamos continuamos continuamos la marcha y Neni, por fin. Después de unos 6 kilómetros de subida, con algunos repechitos para descansar, llegamos a un mirador para ver y contemplar el bosque plateado. El pino laricio es una especie de pino bastante escaso en la sierra de Guadarrama. Puede llegar a alcanzar más de 50 metros de altura. Su madera es de buena calidad, por lo que tradicionalmente se ha utilizado bastante para la carpintería y la construcción. Y esta zona en la que me encuentro es la segunda masa arbórea más antigua de la península ibérica. Los pinos que tenemos aquí han sido testigos de tiempos inmemoriales. Bien, pues ahora nos toca regresar. 6 kilómetros de vuelta. Ya de regreso para cerrar esta ruta circular. Así que, seguimos adelante. Lo importante, en la zona de comentarios, dejaré el track de esta ruta. Como ya he dicho, una ruta muy fácil para hacer con niños. Quizás excesivamente larga, ya que me van a salir unos 12 kilómetros. Pero, se puede acortar. Se puede venir a este entorno y hacer rutas más cortas. Eso sí, para llegar al mirador del bosque plateado, hay que hacerse los 12 kilómetros. No queda otra. Últimos metros de ruta. Y no he encontrado ningún tipo de desperdicio ni de residuos. O sea que, genial. Fabuloso por los senderistas que circulan por esta zona. Bien, pues os detallo los datos de la ruta. Aunque os dejaré el track en la zona de comentarios. Sobreimpresiono los datos de la misma. En total, me han salido 12,8 kilómetros. Con una... El punto más alto han sido 1.450 metros. El punto más bajo, este en el que me encuentro ahora, 1.100. El tramo en ascenso ha sido un 42% de la ruta. En descenso ha sido un 39% de la ruta. Y en sección plana, un 20% de la ruta. Pues desde aquí, junto a este magnífico ejemplar de Pino Laricio, despido la ruta de hoy. Espero que os haya resultado interesante. No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Senderismo y Campismo con JJ. Nos vemos nuevamente en un próximo vídeo. Hasta entonces, disfrutar de la semana y hacer muchas rutas por la naturaleza.